Welcome to the Kingdom Welcome, tropas de bestias Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal Soy el motherfucking Leon Man y me van a disculpar la cara Tengo que decirlo al tiro, me van a disculpar la cara Me van a disculpar también el hecho de haberme retrasado Y lo otro, me van a disculpar también Porque en esta oportunidad solamente voy a traer un capítulo Y no dos La verdad que estoy... ¿Cómo decirlo? Para que nadie se sienta afectado Estoy desmotivado La verdad es que me dormí una siesta además No tengo apuro en grabar No tengo hype por grabar Estoy desmotivado Yo creo que definitivamente necesito unas vacaciones Bueno, llevo muchísimo, muchísimo tiempo grabando todos los días Y creo que necesito urgente tomarme unas vacaciones No sé cuánto tiempo, pero... Uff... Estoy empezando ya a hacer las cosas por compromiso Y no porque realmente las quiera hacer, chicos Pero eso yo creo que lo voy a hablar en profundidad en otro video Y la verdad es que me importa bien poco si lo logran entender o no Pero por mi sanidad mental creo que necesito alejarme un poco de YouTube Pero yo creo que eso lo voy a hablar en otro video, chicos Por ahora voy a reaccionar a este capítulo Normal, como siempre Como les digo, me van a disculpar al retraso Me van a disculpar la cara Porque dormí hace muy poco Estoy, la verdad, cansado Con mucho cansancio Estoy cansado psicológicamente Estoy cansado físicamente Por todo lo que estoy viviendo Estoy pasando en mi vida personal Pero no es esa la idea Tampoco hablar de temas personales en este video Simplemente hacerles un breve spoiler De lo que se viene pronto Y que las cosas van a cambiar Vamos a darle play a este capítulo Que lo importante es Siempre, dentro de todo, sonreír Así que, bueno ¡POW! Vámonos con este capítulo de Black Clover Y comienzo haciendo un salud Dentro de todo se agradece igual a los que están acompañándome Aunque sean pocos O sea, pocos comparados con la cantidad de suscriptores que uno tiene Y de repente hace un balance y dice Bueno, mil visitas, poco Por la cantidad de personas que están suscritas Pero se agradece igual a los que están Chicos, quiero dejar algo bien en claro Porque algunas personas son muy buenas para malinterpretar algunas cosas Lo mío no tiene nada que ver con la serie Lo mío no tiene nada que ver con la serie A mí la serie me ha encantado Black Clover me parece que es una serie que va encreyendo Que va aumentando en todo sentido En lo que es la historia En la trama de los personajes Te va enganchando En serio E insisto, no tiene nada que ver con la serie Me ha gustado y me ha encantado Para que no anden diciendo después que Que hago esto porque no me gustó la serie Porque son especialistas algunos en hablar estupideces Esto es netamente un asunto más personal Porque realmente estoy cansado también Es por eso también que Al menos ya si no pude hacer reacción doble Al menos traerles una reacción Una aunque sea Pero como les dije antes Ya hablaré de eso en otro video Lo que importa ahora Es centrarme en este capítulo Y en lo maravilloso De hasta como ha evolucionado Me encanta eso Y tú, exprésate Dime algo Dime algo Ok, te escuché mucho Te escuché harto Ahora se encuentran como si nada Antes que estaba un mundo Para que se encontraran Entre las órdenes Cada uno estaba en lo suyo Pero ahora se encuentran como si fueran vecinos Si tienen la misma edad Pero igual parecen menos que uno Un brazo corto como piñera Oh, no me digas No me digas Oh, en serio ¿Le gusta Asta? No, me estáis hueleando No, me estáis hueleando ¿Mi moza? ¿Mi moza se encantó con Asta? No, me estáis hueleando No te lo puedo creer Esto sí que me sorprendió De 9 me lo podía esperar en un futuro Pero ¿De mi moza? Yo pensé que apuntaba más por los gustos de Juno Me sorprendió esto Rey mago a la vista Arrodíllense mierda Oye, ahora Julius Ahora que lo recuerdo Claro, es primera vez que Asta ve al rey mago En persona Claro Todo un personaje el rey mago La segunda espada anti-magia Son tal para igual Absorbe el poder mágico De esa espada Bueno, en el caso de Asta Le viene muy bien Como él no tiene Esa vida Al rey mago lo sabe todo El orgullo no te permite Proteger a nadie Y la confianza se gana Ofreciendo resultados El rey mago solo se le pide una cosa Resultados dignos del más fuerte ¿Generan resultados? ¿Eso es todo? Hagan méritos Uy, 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 uy La ceremonia con decorativa Bueno, si nos están mostrando todos estos personajes Es porque seguramente Los veremos en profundidad más adelante ¡Oh, oh, 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 oh жел� ownership No, 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 no. ¡Qué engreídos! ¡Qué agrandados los conches de su madre! ¡Qué hijo de puta, hermano! ¡Maldito, qué fuerte, weón! ¡Qué humillantes son! ¡Eso, se cabrió hasta! Yo en su lugar también me hubiera cabreado. ¿Qué te creís, concha de tu madre? Son unas perras, ¿no? Basuras, culías. Abre, dan algo de humildad, mierda. Tiene todo el derecho a hablar, weón. Igual que vos, pero orgullado. ¡Eso, eh! Muy bien, hasta. ¡Eso, eh! Muy bien, me gusta. Me gusta esa actitud hasta. Cheto, madre, weón. Y terminó en la mejor parte, weón. Uf. Esa actitud hasta me encanta, weón. Cerrándole los hígos a los culiados agrandados. Perros conches de tu madre, weón. Amigos, like, si es que querés. Comparte, si es que querés. Suscríbete, si es que querés. Y nos vemos en una próxima ocasión. Si es que querés. ¡Yija! Exit from the kingdom. Gracias por ver este video. Suscríbete en el patrama. Si eres de mi queridísima tropa de bestias. Comparte el video. Dale like.